Luego de la salida de Tali, Lupillo le contó a Maripilli cómo fue que Tali se salió de la casa y también terminó por confirmar que la discusión que tuvo con Rome y Ariadna al decirle que estaba manipulando a Lupillo y que se siguiera insinuando sobre su supuesto romance entre ambos provocó que Tali tomara la decisión de abandonar la casa y Lupillo menciona que esta discusión le afectó mucho a Tali y que lloró mucho durante la tarde finalmente Tali terminó por colapsar por todas estas situaciones internas y externas y la orillaron a tomar esta decisión Lupillo también menciona que Tali le dio una patada a la puerta y fue así como logró escapar de la casa mientras él estaba descuidado doblando la ropa y nada pudo hacer para detenerla pues la puerta se cerró inmediatamente le picó el botón y nomás le pegó una patada a la puerta y se la abrió mentira pero tú estabas ahí y no la podías detener no, a mí me agarró descuidado, yo estaba comando la ropa y yo pensé que iba al baño el baño está como de aquí a la puerta esa y le pegó la patada a la puerta y ya cuando miré y tal y no, se fue y ya salí, ya salí un poco yo nomás salí y me afirmé y era una puerta negra donde se iba cerrando la puerta negra que la abrió y se cerró automático ¿no te dijo nada cuando tú leíste estar ahí? ¿no? ¿no? ¿cuál es el periodo más importante? ¿está bien? ¿está bien? estaba muy triste allá afuera ¿después que habló con los muchachos? estaba muy triste ¿qué te dijo? porque ella quería hablar contigo ella dijo lloraba mucho, mucho, no puedo, o sea ¿pero tú no le decías que calma te dar? sí, lo decía a él, o sea no puedo, no puedo ser una persona buena contigo porque pues ya estábamos cogiendo, ya, ya, ya y ese es lo más ridículo del mundo, le dije pero está bien, le dije, pues le dije, no te queda otra opción, tal y ¿tú le dijiste allá que ya tiene que ir a resolver? sí, le dije, tú no tienes otra opción aquí ya no estás bien, ya ya incomodaste mucho, le dije ya no ya no se va a componer, le dije después de ese tipo de comentarios, ni yo le compongo, le dije pero no fue contigo, mi amor pues no, pero tú eres ahí como que la cabeza de todo entonces, así yo lo veo hasta para mí, por las veces que yo este, tuve la prueba contigo, pero tú eres la cabeza de todo tú no puedes pensar así pues sí, pero pero es una pieza muy importante no nada más para nosotros, aquí en este programa es lo que me dice Gregorio, ahorita que vamos a hablar, vamos a sentarnos a hablar le digo, ¿de qué vamos a hablar? dijo, pues de lo de mañana lo de mañana ya está ¿qué va a cambiar o qué? tú necesitas tu espacio, tú estás en un duelo porque tú te aferraste mucho a tal y tuvieron muchos momentos y no, estoy bien cabronado sí, yo lo sé, es que yo lo sé sin duda, esta situación tiene muy dolido a Lupillo pues sabe que perdió a una gran aliada y que sus compañeros fueron los que provocaron también esta situación la situación